La Universidad Nacional del Litoral Una de nuestras políticas fue desde el comienzo no más, a partir del marzo del 86 en que yo asumí como rector de la Universidad Nacional del Litoral es descentralizar los distintos institutos para que cada uno adquiera su autonomía académica para decidir política y académicamente precisamente las políticas de cada uno de los institutos Yo tuve el apoyo obviamente del profesor Mauricio Eppelbaum que prácticamente coincidíamos en que la tarea de la escuela universitaria del profesorado, de sus directivos era abocarse a trabajar un nuevo proyecto con toda la comunidad de la escuela es decir, con alumnos, con docentes, con no docentes y por supuesto con las autoridades Es increíble como en 8 o 9 meses se estudió seriamente el proyecto a conciencia y bueno, en el año 87 dio a luz, presentamos al Consejo Superior el proyecto el proyecto fue aprobado y luego fue ratificado esa aprobación por la Asamblea Universitaria Esa es la primera anécdota, o sea, yo no sabía si iba a ser rector de la universidad y me encontré de pronto con la primera exigencia, extramuro porque en realidad fue una exigencia anterior a haber asumido yo como rector de la Universidad Nacional del Litoral Y en nuestra universidad había quedado el Instituto Superior del Profesorado que tenía una trayectoria muy importante en la formación de docentes Entonces, a través de Mauricio, que ha sido un impulsor, yo creo, fundamental de este tema él fue el que comandó la transformación en facultad y la transformación de la facultad Mauricio Eppelblom, por supuesto Creo que fue parte de los debates de la época que yo creo que fueron fundacionales para la universidad que estamos viviendo en estos momentos La verdad que la facultad, en ese momento escuela, fue el espacio que yo conseguí, encontré como espacio para hacer, para pensar, para debatir para instalar ideas, para escuchar a otros, un espacio de participación Bueno, no dar en mi corta edad, en esos momentos y contextualizar en ese tiempo Y en ese marco, desde el primer día de ser estudiante en la Escuela Universitaria del Profesorado participé en las instancias que fuimos construyendo en esos tiempos como el centro de estudiantes y el consejo asesor en su momento y directivo después y por supuesto que participé en todo el proceso que nos dimos los estudiantes de trabajo y de lucha porque la escuela se transformó en la facultad Bueno, y una discusión muy importante era cómo avanzar en la transformación de la escuelita en facultad ¿Por qué nos interesaba esto? Nos interesaba esto porque básicamente por dos motivos Uno, porque suponíamos que el nivel académico de una facultad debía ser necesariamente mejor que el de una escuela universitaria que conformábamos el centro de estudiantes aunque, bueno, nos pasábamos discutiendo todo el tiempo de todo Y creo que, bueno, no sabría dimensionar hoy el rol real que tuvimos los estudiantes en esa discusión La iniciativa fue nuestra, digamos, eso no cabe duda, era de los estudiantes Y la capacidad de movilización en ocasiones importantes, a veces no También era de los estudiantes, bueno, varias marchas muy importantes Nosotros teníamos dos casas Una casa que quedaba por 9 de julio y otra casa que quedaba por 1 de mayo Estaban casi a la misma altura, ¿sí? Es decir, a la altura de la calle Pero no se conectaban Entonces había que... Tenía una clase en 9 de julio y la próxima clase se tomaba en 1 de mayo Entonces había que dar toda la vueltita para ir a 1 de mayo a tomar la clase siguiente Entonces nosotros, una de las reivindicaciones que todos, absolutamente todos, pedíamos era un pasillo Recuerdo que una vez era directora la profesora Frischi de la escuela Subimos a los techos de la facultad para ver si efectivamente se podía hacer algo Y entonces vimos que había un espacio que era el centro de manzana Nos habíamos comprometido tanto con el tema del pasillo Que, bueno, buscábamos alternativas por todos lados Hasta la posibilidad de un pasillo que fuera aéreo Hay momentos que para mí me quedaron muy grabados en mi memoria Para mí fue realmente un punto de inflexión en la facultad O un cambio, ¿no es cierto?, en la facultad Y fue cuando pasamos de, también un poco venido de la mano, ¿no es cierto?, de la creación de las licenciaturas Que se sentía que ya el título, el nombre de Facultad de Formación Docente en Ciencias no incluía todo Entonces cuando se trabajó en lo que significaba el cambio de nombre de facultad Y encontrar un nombre de facultad Que precisamente nos sintiéramos parte todos, ¿no?, de todas las áreas disciplinares Y que nos sintiéramos incluidos Tampoco fue una tarea fácil para la facultad Una de las grandes posibilidades que se dieron Fue el trasladarnos de aquella casita en calle 9 de Julio Con un anexo en calle 1 de Mayo Trasladarnos aquí Eso es como que permitió el crecimiento casi, podríamos decir, exponencial De la facultad en las distintas especializaciones, ¿no? Por supuesto que lamento que esto no lo haya podido ver Mauricio Eppelbaum Que fue realmente el hacedor de todo un proceso Después vino el profesor Eppelbaum Que quería cambiar y transformar la facultad Cosa que hizo en el año 87 Donde la escuela universitaria y profesora Se transforma en facultad de formación docente en ciencia Ese ámbito era un ámbito especial para nosotros Porque había mucho trabajo En la biblioteca siempre hubo mucho trabajo El grupo humano siempre fue bueno He ido creciendo junto Porque en verdad ha sido una institución Que fue siempre acompañada o direccionada Por gente muy ambiciosa De crecimiento Y tales así los grandes cambios que se fueron sucediendo a través del tiempo Ha sido una institución que tuvo varios nombres Siempre ajustándose a esa evolución Y siempre pensando desde el lugar Que ya ha sido una institución de permanente cambio Y de evolución permanente Y acrecentamiento en cuanto a lo académico Y de toda su gente Porque tanto los docentes y los directivos Y la misma gente que se fue incorporando Que incluso hoy, hasta el día de hoy, nos acompaña Porque más allá del contacto a nivel laboral Se establecieron esos maravillosos contactos amistosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!